Para prevenir la osteoporosis, enfermedad caracterizada por la disminución de la densidad de los huesos, lo que aumenta el riesgo de fracturas, es esencial incluir ciertos alimentos en la dieta que contengan los nutrientes necesarios para fortalecer el sistema óseo antes de que se produzca este problema. Es por eso que te presentamos tres alimentos deliciosos y beneficiosos para prevenir este malestar en los huesos. Primero las almendras, las cuales son conocidas por su alto contenido en calcio, magnesio y otros minerales esenciales para la salud ósea. Un estudio realizado en el laboratorio del Dr. David Jenkins mostró que el suero sanguíneo obtenido después del consumo de almendras inhibe la formación, la función y la expresión genética de los osteoclastos humanos, las células que se comen nuestros huesos. El siguiente alimento es el arroz y aunque no se menciona específicamente en el artículo citado, es un alimento básico en muchas dietas y puede ser una fuente de nutrientes importantes para la salud ósea. Su riqueza en carbohidratos y su bajo contenido en grasa lo hacen un complemento ideal para una dieta equilibrada, especialmente cuando se combina con otros alimentos ricos en nutrientes para los huesos. Teniendo todo esto en cuenta, el arroz se convierte en un grano indispensable para prevenir la osteoporosis. El último alimento son las papas, un alimento versátil que puede formar parte de una dieta saludable para los huesos. Contienen vitaminas y minerales como el potasio y la vitamina C, que son importantes para el mantenimiento de la salud ósea y general. Las papas, consumidas de manera equilibrada y en preparaciones saludables, pueden contribuir a una dieta rica en nutrientes necesarios para prevenir la osteoporosis.